Tenemos la mirada puesta en el Congreso, donde se habla de Pegasus, también del Senado, donde esta mañana y sobre esta hora más o menos está previsto que salga adelante una moción en la que, por primera vez en 85 años, se reconozca ese acto de desagravio por el bombardeo de Guernica, aunque desaparecerá, tal y como quería el PNV en su moción, en la moción que presentó, desaparecerá esa petición de perdón. ¿Le consta que esto va a ser así, que se va a producir este acto que creo que podría calificarse de histórico? Sí, va a existir un acuerdo firmado por varios grupos parlamentarios en el Senado en el que efectivamente se va a instar al Gobierno a hacer algún gesto de desagravio. Yo creo que, por otra parte, eso está de alguna manera superado, porque ya el pasado 26 de abril y con motivo del 85 aniversario del bombardeo, el propio Consejo de Ministros realizó un pronunciamiento y por primera vez en la historia hubo una representación del Gobierno de España, la figura del Secretario de Estado de Memoria Democrática, a través del cual el propio Gobierno de España participó en esa ofrenda floral, al igual que hicimos otros grupos políticos, otras entidades y otros colectivos, y creo que ese es un buen acto de desagravio. Pero yo, al respecto de esto, sí me gustaría hacer un apunte, porque muchas veces se acostumbra a mirar al ajeno y no se mira al propio. Actos de desagravio puede haber muchos. Y en Guernica, no solo en Guernica, sino también en otras localidades, como pueden ser Durango, o a Ibarrochandio, o en otras tantas que sufrieron los bombardeos, también existe la posibilidad de hacer otro tipo de actos de desagravio. Y en Guernica, concretamente, se puede hacer un acto de desagravio muy interesante. Y es que resulta que las dos únicas personas fusiladas tras el bombardeo de Guernica fueron dos socialistas. Y el Ayuntamiento de Guernica, al que se lo ha solicitado por parte de algunos colectivos, especialmente por el colectivo Piper Gorri, que trabaja en la localidad, que se realice un acto de desagravio y de homenaje a esos dos miembros del Partido Socialista fusilados, pues no parece mostrar ningún interés en hacerlo. Por tanto, la memoria no puede ser memoria selectiva, no puede ser memoria interesada, tiene que ser memoria colectiva y, sobre todo, una memoria que haga un reconocimiento a las víctimas y, sobre todo, que a través de ese reconocimiento se repare y se haga justicia con esas personas que tanto lo sufrieron. ¿Se equivocaba el PNV cuando pide que también haya una petición de perdón? Absolutamente. Yo creo que es un acto de intentar reescribir la historia que no tiene ningún tipo de sentido y que, de alguna manera, también les ha retratado. Yo creo que exigir al Gobierno de España, y en este caso, siendo heredero de ese Gobierno de la República que fue derrocado a través de un golpe de Estado, que ese propio Gobierno sea el que solicite perdón, cuando ha sido un Gobierno que ha sido víctima de ese golpe de Estado que nos trajo 40 años de dictadura, no tiene ningún sentido y, desde luego, es un ejercicio de intentar reescribir la historia que para nada tiene sentido en estos momentos. Nosotros nos sentimos legítimos herederos de aquel Gobierno democrático en la República que sufrió no solo la guerra, sino la dictadura, la represión y, desde luego, exigir a un Gobierno socialista que pida perdón por aquellos hechos. Me parece que es un absoluto sinsentido. Quizá también, de alguna manera, conviene, en este caso, mirar para adentro. Y quizá también en el Partido Nacionalista Vasco nos podamos encontrar muchos apellidos que, en aquel momento, formaron parte del régimen por determinadas tradiciones políticas. Por tanto, todos tenemos un pasado y, desde luego, el pasado del Partido Socialista es un pasado, como es un presente y será un futuro de defensa de los principios democráticos y, desde luego, nosotros no nos sentimos interpelados a la hora de pedir perdón, sino todo lo contrario. Nos sentimos víctimas de aquel golpe de Estado que tanto los trajo este país. ¿A qué apellidos se refería? Bueno, no lo sé. Habrá apellidos, seguramente. En la tradición carlista y, sobre todo, en algunos pueblos del interior de Guipúzcoa, yo creo que los tienen perfectamente identificados. ¿Y cómo será ese acto de desagravio? ¿Cómo le gustaría que fuera? A mí me gustaría que fuera un acto de desagravio lejos del foco político, centrado, efectivamente, en las víctimas, que son quienes merecen ese acto de desagravio y en el cual todas las instituciones y todos los partidos políticos hagamos un reconocimiento a esas víctimas y, desde luego, pongamos el foco en el dolor de toda la ciudadanía vasca y española que sufrió aquellos ataques y, como digo, las consecuencias de esa larga dictadura. No sé en qué forma tendrá que ser. Para mí, la simbología muchas veces es algo sencillo que, a través de un pequeño gesto, puede reparar mucho dolor. En este caso, creo que así debería de ser. Lo que sí entiendo que sería bonito es que, al igual que este año ha hecho el secretario de Estado, en años sucesivos una representación del Gobierno de España forme parte de esa comitiva que homenajea a las víctimas del bombardeo de Garnic. Nueva ley de RGI. Ayer la presentó la consejera Hidoya Mendía, se aprobó en el Consejo de Gobierno, saldrá adelante, evidentemente, con la mayoría absoluta de PNV y PSC, pero ¿aspiran a que haya un pacto de país, que todos los partidos, una gran mayoría, se sume a ella? Yo creo que sería necesario y, en estos momentos, más que nunca. Yo creo que es importante que todos los partidos aunemos nuestros esfuerzos en conseguir pactos de país que hagan de Euskadi un país mucho más competitivo, un país con una perspectiva de futuro mucho mejor. Y creo que este es un claro ejemplo. A ello culminó, durante el día de ayer, la vice-elenda Cari y consejera Hidoya Mendía, que es quien está liderando esta reforma. Creo que incorpora cuestiones que son muy interesantes, que son un punto de inflexión con respecto al sistema de renta, garantía y ingresos que teníamos hasta la fecha. Un sistema que entiendo que va a ser muchísimo más eficiente, que va a llegar a más personas y que, sobre todo, va a llegar a las personas que más lo necesitan. Haciendo hincapié en aquellas familias que tienen menores y en aquellas personas que están percibiendo una pensión y que, por tanto, son los colectivos más vulnerables. Creo que este es un buen ejemplo para poner en práctica esos acuerdos de país que son tan necesarios. Creo que es una buena manera de demostrar a la sociedad que la política es eficaz y que, sobre todo, los políticos, los partidos políticos, estamos centrados en lo importante y no en hacer ruido. ¿Será más fácil convencer a los partidos de izquierda, si a Echebildu, el Carrequín, Podemos, que a los de derechas, PPVox? Yo creo que cuando se trata de una cuestión de país, todos tenemos que ser conscientes. Ahora bien, aquí entra en juego en qué clave está cada cual. Yo no tengo ninguna duda que va a haber partidos que van a tener altura de miras y que, conjuntamente con el gobierno de coalición, con los dos partidos que lo conformamos, con el Partido Socialista de Euskadi y con el Partido Nacionalista Vasco, van a hacer un esfuerzo para consensuar y para llegar a que esta ley tenga un respaldo lo más mayoritario posible. A mí me gustaría que, evidentemente, ese pacto de país contara también con partidos, por ejemplo, como el Partido Popular. No sé si se dejarán arrastrar con Vox, habida cuenta de que, al respecto de esta cuestión, han tenido una posición muy clara, ¿no? Me atrevo a decir que muy cercana al racismo y a la xenofobia de manos del ahora senador por Castilla y León, una vez más, el señor Maroto. Espero y deseo que eso se corrija y que, desde luego, nos tengan o estén de nuestro lado porque creo que esto hace posible que Euskadi sea una sociedad mucho mejor con un estado de bienestar mucho más sólido. En cualquier caso, parece que va a ser rápido porque creo que quieren habilitar el mes de julio para avanzar en los trámites, ¿no? Sí, es un mes que puede habilitarse, desde luego, para analizar determinadas cuestiones y, sobre todo, para que los plazos para presentar las enmiendas correspondientes también se puedan realizar durante ese mes. Creo que no estamos para perder el tiempo y, desde luego, si hay posibilidad de habilitar, y esa es la voluntad del Partido Socialista de Euskadi, se habilitará y, desde luego, conseguiremos que durante ese mes de julio sigamos trabajando en esta cuestión que, cuanto antes se apruebe, yo creo que será un beneficio para muchas familias vascas. Veremos si hay pacto de país en esto de la RGI. Y, como hay un pacto de país en cuanto a la educación, ¿hay novedades? ¿Qué tal va la ley de educación? Yo creo que, en estos momentos, estamos en una fase de culminar en el seno del gobierno el texto correspondiente, el texto articulado, que se basa en las bases que aprobamos una inmensa mayoría de los parlamentarios y parlamentarias en el Parlamento Vasco. En estos momentos estamos ultimando ese texto y, a partir de ahora, creo que entramos en esa carrera y en esos escalones para hacer posible que la ley de educación sea la mejor ley posible. Yo creo que ahí hemos dado un buen ejemplo de lo que es el sentido de la responsabilidad y, desde luego, poner el foco en las cuestiones importantes. Se consiguió en esas bases aprobadas, como digo, por una inmensa mayoría del Parlamento y espero y deseo que esa amplia mayoría, esa aplastante mayoría, vuelva a repetirse también en la aprobación de la propia ley, porque ahí también nos jugamos parte del futuro de nuestras jóvenes y de nuestros jóvenes y, desde luego, tenemos que seguir actuando con ese sentido de país y con esa responsabilidad que nos reclama la sociedad. ¿Y pacto de rentas? ¿Pacto para subir los salarios? Porque aquí parece que, al menos de momento, va a ser difícil convencer a los empresarios y a los sindicatos, pero no sé si entre los partidos se pueden entender. Evidentemente, la situación que estamos sufriendo todos relacionada con la inflación es tremenda, pero los salarios están quietos y, si no se ponen de acuerdo, pues va a ser difícil que suban. Yo creo que conviene que todos hagamos una lectura sincera de dónde estamos y yo creo que, sobre todo, se ha puesto de manifiesto que tenemos instrumentos que garantizan un mejor empleo, un empleo de calidad y un empleo estable. Y buena muestra de eso son los datos que se han arrojado después de la aprobación de la reforma laboral, en la que algunos partidos nacionalistas, HVIL, UPNV y los sindicatos nacionalistas, no quisieron participar y que se ha demostrado que ha sido un error que no concurrieran porque pusieron en riesgo, precisamente, que, por ejemplo, uno de cada tres empleos en España, uno de cada dos en Euskadi hayan pasado de ser temporales a ser fijos. Eso no se lo han perdonado todavía el penal. No, no, no es que no se lo perdonemos, es que creo que es un dato que hay que poner de manifiesto cuando tenemos oportunidad porque eso da perspectiva de qué riesgos corrimos y de dónde estamos en estos momentos. Y que gracias a la responsabilidad y a la apuesta que hizo el Partido Socialista Obrero Español desde el Gobierno de España, eso está siendo posible. Estamos avanzando hacia un empleo más estable y de mayor calidad. Y creo que es una buena oportunidad para consolidar esos principios y, sobre todo, para hacer posible que esos salarios sean salarios acorde a la situación que estamos viviendo. Cuando, efectivamente, el IPC está subiendo, cuando los precios están subiendo, evidentemente, los salarios deben adecuarse a la carestía de la vida para que nuestras familias, especialmente las familias más vulnerables, no sufran los efectos de una crisis derivada por la guerra de Ucrania. Yo creo que, en ese sentido, el Gobierno de España está actuando con responsabilidad, está actuando aprobando decretos y aprobando medidas que hacen posible que esas consecuencias sean las menores posibles y, desde luego, a través de ese pacto de rentas que creo que tenemos que analizar entre todos y que sería muy conveniente también que tuviera la concurrencia, no solo de partidos políticos, sino de sindicatos y empresarios, por lo que hagamos posible que esta salida sea una salida sólida. Pero deben subir igual que la inflación, los salarios. Eso yo creo que hay que calcularlo bien y que, desde luego, sin duda alguna, no se debe de cometer ningún riesgo para que después no tenga otras consecuencias económicas, vamos a decir, que terminen resultando perjudiciales para las familias. Pero yo creo que estamos en una coyuntura en la que se invita a hacer la reflexión, cuando menos, y, desde luego, analizar la posibilidad de ir a un pacto de rentas que, como decía, sean un beneficio y consoliden, de alguna manera, la buena proyección del empleo que estamos viviendo en España y en Euskadi. ¿Con quién se entiende mejor el Gobierno vasco? ¿Con los empresarios o con los sindicatos? Yo creo que, desde luego, en la parte que corresponde al Partido Socialista, yo creo que con todos, porque si hay algo que ha quedado claro en esta legislatura es que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi con Esquerra, apuesta por el diálogo social, que lo pone en práctica, y, desde luego, principalmente nuestra vicelenda Carido y Amendía, lo ponen en práctica de manera continua. Yo creo que esto no es una cuestión de llevarse mejor con unos o con otros, sino de intentar que todos nos llevemos bien y que, a través de ese diálogo, consigamos acuerdos que sean beneficiosos para todos. Un buen ejemplo de eso, por ejemplo, es esa reforma laboral a la que me refería, que no es algo pactado de parte, sino de todo. Ahí estuvieron concurriendo sindicatos, empresarios, gobierno, partidos políticos, y creo que, de alguna manera, es un buen ejemplo de lo que tiene que ser el diálogo social. Pegasus, la destitución o sustitución, según Margarita Robles, ayer de la directora del CNI de Paz Esteban, ¿cree que ha calmado las aguas de los socios del gobierno? No sé si ha calmado las aguas, pero, desde luego, sí ha permitido consolidar y dar confianza al servicio. Yo creo que es importante que ese servicio se refuerce y que, desde luego, se oriente de manera adecuada. Y, de alguna manera, yo entiendo que la ministra necesita gente que goce de su plena confianza y, sobre todo, que sea capaz de consolidar un servicio que es tremendamente importante. Independientemente de la demagogia que se pueda hacer en determinados discursos, yo creo que tener un buen servicio de inteligencia es la mejor prevención para evitar, desde luego, riesgos en determinadas cuestiones de país y de Estado. Por tanto, yo creo que es un cambio que, desde luego, viene de acuerdo a la voluntad de la ministra y, desde luego, no tengo ninguna duda que ese cambio será para bien. ¿A usted le gustaría conocer más explicaciones de por qué el gobierno espió a líderes independentistas? Evidentemente, en un Estado democrático y de derecho, la transparencia es fundamental. Yo creo que el gobierno ha dado todas las explicaciones que debería de dar y, en este sentido, yo estoy plenamente satisfecho con esas explicaciones que se han dado. Desde luego, quizá la pregunta no sea qué explicaciones se han dado, sino por qué se ha ido a poner el foco o la alarma en una cuestión. Quizá los que debieran de dar explicaciones son los que estaban reuniéndose con personas que quizá están intentando dañar no solo la imagen, sino el estatus quo de nuestro país. Arnaldo Otegui decía ayer aquí en Boulevard que es la última oportunidad que le dan al gobierno para abordar las demandas de los independentistas catalanes y vascos. Agradece a Eche Bildu que, de momento, está permitiendo que salgan adelante, por ejemplo, el decreto ante crisis el otro día del gobierno, o ayer decía Otegui, de momento queremos que la legislatura termine. ¿La alternativa es peor? No solo es que la alternativa sea peor, es que cada cual tiene que hacer un análisis del gobierno que tenemos y de los gobiernos que podemos tener. Y yo creo que en estos momentos tenemos el mejor gobierno que podíamos tener. Y creo que es fácil realizar un ejercicio de cuál sería la situación en estos momentos si el gobierno que estuviera en la Moncloa sería un gobierno del Partido Popular. Y ni qué decir si fuera un gobierno del Partido Popular de la mano de Vox, ¿no? Como tenemos en Castilla y León, o se corre el riesgo en otras comunidades autónomas que ya tienen fijada fecha de elecciones, ¿no? Yo creo que el ejercicio es claro y, desde luego, no se trata únicamente de decir cuál es la amenaza que podríamos tener en caso de agotar la legislatura y el riesgo que corremos de que la derecha y la extrema derecha lleguen a la Moncloa si no habida cuenta de la situación que tenemos en estos momentos, cuál es el mejor gobierno posible para este país. Y yo tengo muy claro que el mejor gobierno es el gobierno que actualmente tenemos, un gobierno liderado por el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, la cuenta sale clara. Aquí no vale ni la amenaza ni la especulación. Yo creo que es un beneficio para todos los españoles y para todas las españolas y, por tanto, también para todos los vascos y vascas contar con este gobierno. Decía antes en el Congreso, Cuca Gamarra, que Sánchez solo busca el éxito de Bildu y de Esquerra. Bueno, yo creo que en esa obsesión constante que tiene la derecha española por poner el foco en esas cuestiones, no se dan cuenta que están dejando pasar la oportunidad de demostrar que son un partido con sentido de país. Lo que están demostrando es que son un partido que lo único que le interesa es llegar al poder, estar gobernando, llegar a la Moncloa, sea al precio que sea. No es el partido popular que se merece este país. Decía Joseba Aguilar hace unos minutos en Euskadi Ratia que ahora mismo, sobre el nuevo estatus, el tejado está en Madrid. que es el gobierno de Sánchez quien puede permitir avanzar. ¿Cree que lo va a hacer? ¿Que va a haber avances? ¿O está este tema amortizado, paralizado? Pues considero que es un error hacer esa reflexión. Habida cuenta de que cada cual verá a qué le llama avance. Evidentemente, para Joseba Aguilar, avanzar querrá decir, conseguir o lograr esa obsesión que llevan persiguiendo durante tantas décadas, la obsesión soberanista de que el Estatuto de Autonomía contemple el derecho a decidir. Y eso es algo que no va a pasar, entre otras cosas, porque no está dentro del marco legal vigente y, desde luego, ni el gobierno de España ni el Partido Socialista va a permitir salirnos de ese marco legal que, entre otras cosas, es nuestro marco de convivencia. No creo que esté en el tejado del gobierno de España. Está la voluntad de los partidos de Euskadi que tenemos que poner el foco en lo importante y el Partido Socialista de Euskadi lo tiene muy claro. El foco se tiene que situar dentro de lo que es la reflexión que hay que hacer para reformar el Estatuto de Autonomía en la modernización de ese estatuto, en incorporar los derechos sociales conquistados en estos 40 años, en remodelarlo y, desde luego, en tener un Estatuto de Autonomía que mire hacia el futuro, no para romper este país, no para dividirlo, sino para unirlo más. Yo creo que las conquistas sociales que hemos conseguido durante estos más de 40 años son muy notables, son muy notorias y, desde luego, tienen que ser incorporadas y, desde luego, tenemos que abrir la puerta a abrir otro tipo de derechos sociales que garanticen el mejor de los futuros para Euskadi. Esa es la clave, en eso tenemos que poner el foco y, desde luego, si lo pusiéramos, no tengo ninguna duda que tendríamos una amplísima mayoría para poder llevar adelante esa reforma del Estatuto que, tampoco tengo ninguna duda, sería refrendada en Madrid. ¿Esta legislatura, este año, en este curso parlamentario en el Parlamento Vasco, ¿puede haber avances en esta materia? Nosotros hemos dicho por activo y por pasiva que para nosotros no es una prioridad. En estos momentos tenemos una situación muy delicada, estamos saliendo de una pandemia, tenemos la crisis de Ucrania encima de la mesa y creo que tenemos retos muy importantes que afrontar al respecto de esas dos cuestiones. A partir de ahí, si algún partido quiere reabrir ese debate, nosotros, desde luego, estaremos dispuestos a debatir, a hacer la reflexión y, desde luego, a reiterar nuestro posicionamiento que creo que es un posicionamiento muy claro en área de tener un Estatuto de Autonomía que sea eficiente y que, desde luego, sirva para avanzar y no para dividir. Dentro de un año hay elecciones municipales y forales, sé que es pronto, pero su apuesta diría a día de hoy que es mantener los pactos con el PNV. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Aquí siempre se nos pregunta a nosotros y nunca se le pregunta al PNV si es voluntad de ellos seguir con nosotros como socio de gobierno, ¿no? Yo siempre digo que nosotros aspiramos a liderar este país y eso también conlleva a liderar ayuntamientos. Yo lo que espero y deseo es que, desde luego, el Partido Socialista de Euskadi obtenga el mejor de los resultados y en aquellos lugares donde ostentamos la alcaldía esa ciudadanía siga teniendo la suerte de tener un alcalde o una alcaldesa socialista y en otros en los que no ostentamos ese liderazgo lo podamos conseguir para que esos ciudadanos sepan que es la suerte de tener un alcalde o una alcaldesa socialista. ¿Los tripartitos de izquierdas serán explorados? Yo creo que lo primero que cabe es esperar a que la ciudadanía vote y a partir de ahí ver en qué coyuntura estamos. Yo, desde luego, no me voy a enrocar en ningún tipo de aventura. Nosotros somos el partido de la estabilidad, el partido que da estabilidad a este país y, desde luego, mis dos premisas son claras, estabilidad y convivencia y eso es lo que va a estar el Partido Socialista a partir de ahora. Pues, ¿cuándo conoceremos las listas del Partido Socialista de Euskadi? Pues, yo creo que a partir de verano ya entramos en ese proceso de elegir candidatos y candidatos. Pues, estaremos pendientes. En ecuandoza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Es que recasco. Gracias a vosotros. A un on. Gracias por ver el video.